Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Sara Cristina Vieira, soy profesora de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar de cuáles son los impactos del cambio climático en la circulación atmosférica, también hablar un poco de variabilidad climática y de cambio climático en el país y en la región. Entonces, podemos pasar entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces es lo que vamos a tratar en esta sesión de la mañana. Varios de los elementos están un poco relacionados con lo que mencionó o les contó la profesora Elena hace poco. Vamos a retomar algunos de esos elementos que ella trató. También hablar un poco de variabilidad climática en la región, en el país y también hablar de cambio climático en Colombia y en la región. Entonces, pues primero vamos a hablar un poco del sistema climático. Tenemos que la radiación solar es la principal fuente de energía para diferentes procesos que ocurren en el sistema terrestre, ¿cierto? Entonces, uno de esos procesos es precisamente el clima de la Tierra. Entonces, el clima de la Tierra está determinado por la cantidad de radiación solar que entra al planeta y esta radiación interactúa con varios elementos que se encuentran en la atmósfera terrestre y también con otros componentes del sistema terrestre. En la anterior, digamos, clase, les mencionaron algunos de estos elementos. Siguiente. Entonces, para retomar un poco, elementos de la atmósfera terrestre que ya también los vieron ahora en la sesión anterior, tenemos que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Esta capa tiene una serie de composición y de estructura. Por ejemplo, la presión y la densidad disminuyen con la altura y además de eso presenta una distribución de temperatura estratificada, ¿cierto? Que significa que está estratificada que está variando según con la altura y depende de la variación. Se van a definir esas capas que conforman la atmósfera terrestre como la tropósfera, la estratosfera, la metósfera y la termósfera. Siguiente. Entonces, algo importante sobre la atmósfera terrestre es que los componentes dominantes de la atmósfera son el nitrógeno y el oxígeno. Estos gases conforman más de un 98% de la composición gaseosa de la atmósfera terrestre. Y en menor proporción existen otros gases que son conocidos como los gases de efecto invernadero. Ya ustedes ahora vieron estos gases cuáles eran, que son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, entre otros. Entonces, vamos a ver que estos gases de efecto invernadero cumplen un papel fundamental en el clima de la Tierra. Pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos que la radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre. Entonces, está representada por estas flechas amarillas que aparecen en la gráfica. Entonces, a medida que la radiación solar atraviesa la atmósfera terrestre, esta radiación puede ser absorbida por diferentes componentes que están en la atmósfera. Esta radiación solar puede ser reflejada también por componentes de la atmósfera o por la misma superficie de la Tierra, ¿cierto? Tenemos que un buen porcentaje de esta radiación solar es absorbida por la superficie del planeta, ¿cierto? Y en la medida que absorbe, digamos, esta radiación solar, esto hace que aumente o se incremente la temperatura del agua, pues el océano en este caso, y del continente. Y además de eso, la Tierra, pues esta superficie de la Tierra también tiene la capacidad de emitir radiación. Entonces, esta radiación que se emite desde la superficie también interactúa con diferentes elementos de la atmósfera. Pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos que la superficie emite radiación de onda larga que está representada por estas flechas rojas que aparecen en esta gráfica. Entonces, esta energía que se emitía desde la superficie calienta la atmósfera desde la superficie hacia el exterior. Y además de eso, parte de esta energía que es absorbida, que es emitida por la superficie de la Tierra, es absorbida por esos gases que están presentes en la atmósfera, por esos gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero tienen la propiedad de absorber y emitir energía. Por eso, da lugar a lo que se conoce como el efecto invernadero. Y este efecto invernadero es el que permite que la temperatura del planeta se mantenga en promedio aproximadamente alrededor de 15 grados centígrados. Entonces, esta temperatura es clave. ¿Por qué? Porque esa temperatura permite que se generen los diferentes procesos que tenemos en el sistema terrestre y que se pueda preservar la vida en el sistema terrestre. Pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos que esos gases de efecto invernadero son claves, digamos, para el clima de la Tierra y para mantener la temperatura, una temperatura que nos permita vivir en este planeta. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de circulación general. ¿Cuál es la relación con la circulación general de la atmósfera? Entonces, tenemos que esta interacción entre la energía que se transfiere y que se mueve en la atmósfera genera masas de aire caliente. Esas masas de aire caliente se vuelven menos densas, por tanto, empiezan a ascender en la atmósfera. Vamos a ver también que se van a generar masas de aire frío. Esas masas de aire frío son más densas, por lo tanto, descienden. Acá vemos en este esquema una representación de, como un ejemplo de circulación. Tenemos que el aire caliente representado por esas flechas rojas empiezan a ascender y el aire frío representado por esas flechas azules empiezan a descender. Entonces, se genera un movimiento de masas de aire, ¿cierto? También se va a generar un movimiento de masas de aire en la horizontal que da lugar a lo que llamamos viento. Entonces, de esta manera, muy general, es como se generan las circulaciones de masas de aire en la atmósfera terrestre. Entonces, vamos a ver que la circulación atmosférica o el patrón de circulación atmosférica está definido por diferentes aspectos. Ya vimos uno de ellos, que es el movimiento de masas de aire, que tienen diferentes densidades. Además de eso, interesa el movimiento de rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra también impone, digamos, unos elementos sobre esta circulación atmosférica. Otro elemento importante es la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Esta es una característica, digamos, de la órbita de la Tierra, de cómo gira alrededor de su eje. Y también algo importante es la distribución de los continentes y los océanos en la superficie de la Tierra. Sigamos. Entonces, considerando todos estos elementos que acaba de mencionar, resulta un patrón de circulación atmosférica global que está representado en esta figura. Lo vamos a describir de manera muy general. Entonces, gracias a que la Tierra rota, que hay un movimiento de masas de aire que se genera por estas diferencias de temperatura. Entonces, vamos a ver este patrón de circulación general, donde se forman o se generan tres celdas de circulación. La celda Hadley, que es esta celda que está en la zona tropical. En la zona subtropical se forma la celda ferrel y en la zona polar se forma la celda polar, ¿cierto? Y además de eso, aparecen una serie de corrientes de viento en la superficie con diferentes direcciones. En la zona, digamos, del trópico se forman estos vientos que se conocen como vientos de vientos alisques. Entonces, tenemos que este patrón de circulación de energía, ¿cierto? Este transporta calor sobre la superficie de la Tierra. Lo que hace es distribuir precisamente la energía en toda la superficie de la Tierra. Y este transporte de energía va a tener un efecto en el ciclo del agua. Y por tanto, en la formación de las nubes y en la precipitación. Entonces, por eso es que se van a ver afectados diferentes variables atmosféricas y por tanto, pues el clima de una región en particular. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué está pasando actualmente con el cambio climático? Entonces, actualmente tenemos un efecto invernadero intensificado. Veíamos que ahora nos mencionaban que está aumentando esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, esto hace que se intensifique el efecto invernadero, ¿cierto? Al intensificar el efecto invernadero vamos a tener un poco más de radiación que llega a la superficie. Y por tanto, se van a generar una serie de modificaciones en esa cantidad de destrucción de energía en el sistema terrestre. Y eso va a generar alteraciones en la circulación atmosférica y en la oceánica. Y por tanto, vamos a ver cambios en diferentes ecosistemas y en diferentes regiones del planeta. Entonces, este efecto invernadero intensificado es el resultado de diferentes actividades humanas. Entonces, aquí vemos un esquema de lo que mencionábamos ahora. Esto aparece en varios elementos de esa circulación general, de por qué tenemos esa circulación general. Entonces, tenemos la radiación solar que mencionábamos ahora, tenemos el giro, pues la rotación de la Tierra, la inclinación de la órbita. Eso, digamos, va a generar, va a haber una interacción de esa energía con la atmósfera. Se van a generar absorción, reflexión de energía. Además de eso, esa energía va a interactuar con los gases de efecto invernadero. Y eso va a resultar en una destrucción de temperatura, de presiones, que genera vientos y circulación atmosférica. Y eso ya lo mencionamos. Ahora pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué está pasando? Digamos, en las últimas décadas, en las últimas décadas aparecen una serie de actividades humanas, como la deforestación, las actividades de agricultura, la quema de combustibles fósiles, que lo que hacen es precisamente intensificar este efecto invernadero y, pues a través de las relaciones que ya vimos antes, esa relación que hay con esa emisión de energía y transporte de energía en la Tierra, es que se va a ver afectado esta circulación atmosférica y, por tanto, también la circulación oceánica. Y en última medida, también vamos a ver que se va a afectar el ciclo hidrológico. Siguiente. Entonces, para mencionar algunas de las actividades que imponen, imponen, digamos, un… Ay, perdón. Imponen una serie de cambios en este efecto invernadero, está la deforestación. Entonces, ¿qué pasa con la deforestación? Disminuye la capacidad de capturar CO2 de la atmósfera. ¿Por qué? Porque en el proceso de fotosíntesis de las plantas, de los bosques, se absorbe CO2. Entonces, al disminuir, digamos, al acabar con los bosques, se disminuye esa capacidad de capturar CO2 de la atmósfera. También se pueden generar más emisiones de gases de efecto invernadero, cuando los árboles se descomponen o se queman. Otro efecto es que se genera fragmentación de los ecosistemas, y esto puede causar extinción de especies. También afecta al ciclo del agua a través de la biosfera. En particular, los bosques son importantes en la evopotranspiración y también en la infiltración de agua. Estos son elementos claves del ciclo hidrológico. Y también genera desestabilización del suelo, puesto que se puede incrementar la erosión. Pasamos a la siguiente. Otra actividad es la quema de combustibles fósiles. Entonces, con esta quema de combustibles fósiles, emitimos CO2 y óxido nitroso a la atmósfera. Estos son gases de efecto invernadero. Entonces, al aumentar esta concentración de estos gases, se intensifica el efecto invernadero, lo cual genera un aumento en la temperatura de la tierra. También se aumenta la emisión de contaminantes que reducen la calidad del aire. Con la quema de estos combustibles también se emiten material particulado a la atmósfera, que afecta la calidad del aire. Aumenta también la siedad de la precipitación. Este aumento de gases puede generar lo que se conoce como precipitación ácida. Y, pues también lo mencionamos, se incrementa el material particulado y, por tanto, la manera como la atmósfera interactúa con la radiación. En la presentación anterior, veíamos que ese material particulado era importante en la formación de nubes. Entonces, también esto va a afectar precisamente la formación de las nubes, este cambio en la concentración de material particulado. Las actividades agropecuarias aumentan también emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso, pues, de los animales, por ejemplo, el ganado tiene unas emisiones que ya están identificadas y también ciertas prácticas de cultivo aumentan emisiones de gases de efecto invernadero. Otro efecto importante es el uso de fertilizantes y pesticidas y también el aumento de la cantidad de nutrientes en el suelo y en el agua que afecta, digamos, todos esos ciclos biogeoquímicos de los elementos, tanto en la matriz suelo como en la matriz agua. Entonces, retomando lo que hemos visto hasta ahora, con estas actividades humanas se ha visto un aumento en los gases de efecto invernadero, lo cual intensifica este efecto invernadero que ya mencionamos. Vemos que eso va a tener un impacto directo en la circulación atmosférica y oceánica y esto va a generar, digamos, dos tipos de impacto. Un impacto en fenómenos que determinan la variabilidad climática de una región, porque se cambian o se modifican estas distribuciones de temperatura y de presión en la atmósfera y también va a generar un cambio en el estado medio de las variables climáticas. Digamos que las variables a las que le hacemos más seguimiento es a la temperatura de la precipitación. Entonces, al cambiar este estado medio, vamos a hablar entonces de un cambio climático. Siguiente. Entonces, vamos a hablar primero un poco de la variabilidad climática. La variabilidad climática, vemos aquí en estas gráficas, vemos dos mapas de dos variables. La primera es el mapa de temperatura media anual para el periodo de referencia que es 1971-2000. El segundo mapa es mapa de precipitación media anual para el periodo de referencia también 71-2000. Entonces, para el caso de la temperatura, vemos los colores más naranjados, más rojos, significan mayor temperatura. Los colores más azules, menor temperatura. Y para el caso de la precipitación, tenemos que los colores azules indican mayores niveles de precipitación y los colores más rojos indican menores niveles de precipitación. Entonces, ¿a qué se refiere? Estas son variables promedios, ¿cierto? Sin embargo, vemos que esas variables, tanto la temperatura como la precipitación, pueden cambiar con el día, con los meses, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que le llamamos variabilidad climática. Son los cambios que presenta el clima o esas variables atmosféricas en diversas escalas de tiempo. Entonces, en escala diaria, en escala mensual, en escala anual, esta temperatura y esta precipitación pueden cambiar. Entonces, por eso es que se puede entender como una variación de una variable climatológica con respecto a un valor normal o valor promedio, ¿cierto? Es decir, con respecto a esos mapas que vimos en la diapositiva anterior. Y estas variaciones, el hecho de que tenga en un mes mayor precipitación o menor precipitación o mayor temperatura o menor temperatura, son generadas por fenómenos o procesos del sistema climático. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces en estas gráficas se puede ver que efectivamente vamos a observar variaciones en las variables hidrometeorológicas. En este primer mapa se observa como el ciclo anual de precipitación en diversas regiones del país. Entonces, ya vemos que una, digamos, una foto diferente a la que vimos en la diapositiva anterior. Vemos que este ciclo de precipitación es muy diferente si estamos en la costa Caribe, pues en la región Caribe, si estamos en el Checó, si estamos en la región Andina, ¿cierto? Entonces, ya vemos que también hay una variabilidad espacial, no solo temporal, sino también espacial. Y si observamos, por ejemplo, un índice de precipitación, que sería como la diferencia con respecto a ese valor promedio, también vemos que hay variaciones a lo largo del tiempo. Entonces, esas variaciones a lo largo del tiempo se debe a que estas variables están influenciadas por diferentes fenómenos del sistema terrestre. Sigamos. Entonces, algunos fenómenos que determinan la variabilidad climática en el país son la influencia de la zona de convergencia intertropical. Esta es una zona donde convergen los vientos alicios en la zona tropical. Entonces, esta zona se va moviendo, digamos, siguiendo la marcha del sol de norte a sur y eso genera, digamos, unos impactos sobre el clima en diferentes regiones de Colombia. Otro fenómeno importante es el niño silación del sur, ¿cierto? Esto es algo que ya se ha demostrado en varios estudios. Hay una influencia importante de este fenómeno en la hidroclimatología del país. También estudios han demostrado que hay fenómenos que ocurren en escalas de tiempo más largas, como la oscilación de cal del Pacífico o la oscilación multidecal del Atlántico, que también tienen un impacto en la hidroclimatología de Colombia. Tenemos chorros de bajo nivel que transportan humedad hacia el país. Y también se ha demostrado que hay una influencia de temperaturas superficiales del mar en el Atlántico tropical norte. Entonces, esos son solo algunos de los fenómenos que pueden determinar esa variabilidad que hace que algunos meses tengamos más lluvia que en otros, que tengamos días más cálidos que otros. Entonces, para hablar un poco de este fenómeno, que es el niño silación del sur, este es un fenómeno atmosférico oceánico. Este fenómeno, acá tenemos como estas dos fases, el niño que se conoce como la fase cálida, y se le llama fase cálida, ¿por qué? Porque se caracteriza por un calentamiento de estas aguas que están en el Pacífico tropical, muy cerca a la costa, esta costa occidental de Sudamérica, y por tanto a la costa colombiana, ¿cierto? Por eso le llamamos la fase cálida. Y tenemos la niña, que es la fase fría, que se caracteriza por un enfriamiento de las aguas que están también en esta región del Océano Pacífico tropical. Entonces, vamos a ver que el niño, tanto el niño como la niña, tiene una influencia importante en la hidroclimatología de Colombia. En general, decimos que el niño ocasiona climas más secos en Colombia, mientras que la niña ocasiona, genera climas más húmedos en Colombia. Entonces, tenemos que, a lo largo, pues ya de varios años, cada vez que nos llega, tenemos, digamos, ese aviso de que se está acercando un fenómeno en el niño, la niña Colombia, se generan una serie de impactos sobre la hidroclimatología y también sobre la población y la economía del país. Entonces, estas son noticias que están relacionadas precisamente con esos efectos que genera este fenómeno del niño y la acción del sur. Entonces, el fenómeno del niño deja sin agua varias regiones o también pone en aprietos el sistema eléctrico de Colombia, mientras que la niña, por ejemplo, deja una serie de pérdidas humanas y pérdidas económicas por las inundaciones que genera cuando ocurre este fenómeno en el país. Siguiente. Entonces, para mencionar un poco cuáles son, en general, los efectos que genera el niño o la niña en Colombia, mostramos estos mapas. Entonces, ese sería el efecto que genera el niño, un niño débil, moderado, fuerte en Colombia. Entonces, tenemos que los colores de rosado a rojo indican que se genera un déficit de precipitación. Entonces, por eso es que decimos que el niño genera climas más secos en Colombia y puede dar lugar a sequías en varias regiones del país. Siguiente. Mientras que la niña, esto también es el impacto que genera la niña débil, moderado, fuerte, en la precipitación en Colombia. Entonces, los colores azules indican que hay un aumento de la precipitación, se genera un exceso en la precipitación. Entonces, por eso decimos que en Colombia, en general, la niña está relacionada con climas más húmedos, se genera mayor precipitación y puede haber más probabilidad de inundaciones en diversas regiones del país y, por tanto, deslizamientos. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del cambio climático. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático? Entonces, nos referimos a cambios o modificaciones en las condiciones medias de largo plazo. Entonces, estos cambios ocurren por fenómenos naturales o por procesos antrópicos. Dentro de los fenómenos naturales, tenemos cambios en los ciclos solares o cambios en la geometría de la órbita de la Tierra. Vamos a ver que en diferentes, pues en periodos de tiempo muy largos, se generan cambios en la geometría de la órbita de la Tierra y también en periodos de tiempo largos de 11 años, se generan unos ciclos solares que van a alterar, digamos, esa cantidad de energía que llega a la Tierra. Y además de eso, también tenemos los procesos antrópicos. Entonces, los procesos antrópicos, ya los hemos mencionado, la quema de combustibles fósiles altera esa configuración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Y tenemos otro elemento importante que es la transformación de las características de la superficie de la Tierra. Entonces, actividades como la deforestación, actividades de agricultura, afectan precisamente estas características de la superficie. Entonces, tanto los fenómenos naturales como esos procesos antrópicos van a generar un cambio climático, es decir, ese cambio en el comportamiento promedio de las variables climáticas. Entonces, ¿eso qué puede generar? Puede generar ese cambio climático que una región sea más caliente de lo que era, ¿cierto? O sea, más fría, o sea, mucho más húmedo de lo que era. Entonces, con respecto al cambio climático, existen varias evidencias que muestran que efectivamente se está dando este cambio en esos valores medios de variables hidrometeorológicas. Entonces, en primer medida, se ha observado que la temperatura de la Tierra ha aumentado en los últimos años, ¿cierto? Es una de las evidencias de cambio climático que nos muestra esta gráfica. Y además de eso, también se ha evidenciado otra serie de variables que han cambiado en los últimos años por estas alteraciones del efecto invernadero. Entonces, se observa, por ejemplo, un aumento en el vapor de agua, se observa un aumento en la temperatura de las superficies sobre tierra, también se ha observado un aumento en la temperatura del océano, superficial del océano, y también en la temperatura del aire sobre el océano. También se ha observado aumentos sobre el nivel del mar y aumento de la cantidad de calor en el océano. Además de eso, asociado, digamos, con esos aumentos de temperatura a nivel del mar, se ha observado que ha disminuido el volumen de glaciares en el planeta y también que ha disminuido la cobertura de nieve. Siguiente. Entonces, estos se observan en diferentes variables que se miden en diferentes lugares. Entonces, aquí lo que estamos mostrando es diferentes series de variables que muestran precisamente esos cambios que ya mencionamos, esas evidencias de cambio. Entonces, el aumento en la temperatura, se puede ver que estas series de tiempo en los últimos años muestran unas tendencias marcadas positivas, lo que evidencia ese cambio. también el cambio en la temperatura de la superficie del mar, el cambio en la temperatura del aire sobre el océano, el cambio en el nivel del mar y el cambio también en los glaciares. Entonces, algo importante sobre otros impactos que puedan generar estos cambios observados, ya vimos que se aumenta la concentración de gases de efecto invernadero por esas actividades, esto genera un aumento en la temperatura, al aumentar la temperatura aumenta la evaporación, al aumentar la evaporación vamos a observar un aumento en el vapor de agua, al aumentar el vapor de agua se intensifica el efecto invernadero y esto va a generar un impacto sobre el ciclo hidrológico y varios estudios han encontrado que lo que está ocurriendo es que el ciclo hidrológico se está intensificando. entonces esto digamos en términos prácticos ¿qué significa? Esto significa que dependiendo del lugar donde esté ubicada en el planeta esto puede generar o más sequías o más inundaciones en ese lugar. Entonces en esta figura lo que mostramos son tendencias en magnitudes de eventos de inundación entre 1955 y 2014 los punticos azules indican que los eventos de inundación han aumentado y los rojos muestran que han disminuido entonces vemos que hay una distribución digamos espacial de esos eventos de inundación y se observa que en algunas regiones del planeta efectivamente están aumentando estas inundaciones entonces un estudio que se hizo sobre adaptación al cambio climático en Latinoamérica muestra que entre 2000 y 2019 se registraron 548 eventos de inundación en Latinoamérica y el Caribe lo que afectó un buen número de personas y se generaron unas pérdidas económicas valoradas en 26 millones de dólares entonces no es solo pensar en cómo cambian esas variables del ciclo hidrológico sino también pensar en lo que genera digamos a nivel socioeconómico esos cambios generados por el cambio climático ya si miramos las sequías acá se muestra también en este estudio se muestra cambios en la severidad de sequías entre los periodos 51 y 80 y 81 de 2016 considerando los índices que miden sequía entonces en estos mapas los valores o los colores amarillos y rojos indican un aumento en la severidad de sequías entonces vamos a ver regiones del planeta donde estas sequías aumentan de manera dramática entonces en este estudio se muestra que varias regiones de Latinoamérica han experimentado sequías más frecuentes y prolongadas lo cual afecta de manera importante las actividades agropecuarias pasamos a la siguiente entonces ahora cuando hablamos de cambio climático en Colombia nos interesa conocer digamos dos aspectos uno es cómo han cambiado en los últimos años estas variables hidroclimatológicas en particular cómo ha cambiado la precipitación y la temperatura en Colombia en los últimos años a esto le llamamos cambio climático actual observado y también nos interesa saber cómo ha cambiado cómo va a cambiar el clima en el futuro ¿cierto? entonces cuando hablamos de cambio climático observado o actual digamos a grandes rasgos se observa que durante la segunda mitad del siglo XX en diversas regiones del país la temperatura media está aumentando a razón de .1 y .2 grados por decenio entonces se observa en general un aumento en la temperatura promedio en el país y cuando hablamos de la precipitación vemos que hay un cambio entre menos 4% y 6% por decenio entonces ¿por qué hay valores negativos y positivos? porque vamos a ver que la precipitación no cambia de manera uniforme en todo el país vamos a ver regiones donde se observa reducción en la precipitación como son los valles interandinos y el Caribe y vamos a ver regiones donde se observa un aumento en la precipitación como el pie de monte del lado oeste de la cordillera oriental y sector centro norte de la región pacífica entonces en cuanto a precipitación los cambios no son uniformes hay cambios diferenciados según la región en la cual estemos y pues esto se debe a la complejidad precisamente de todo este sistema climático y terrestre entonces una manera digamos de estudiar o mirar cómo está cómo es ese cambio climático actual en Colombia es estudiar cómo cambian esas variables cómo han cambiado esas variables en las últimas décadas por ejemplo acá se muestran tendencias de precipitación anual para el periodo 1980-2011 entonces en este mapa esto se hace con estaciones del IDEAM entonces en este mapa los colores los triangulitos que son más azules indican aumentos en la precipitación o tendencias más marcadas en la precipitación y los colores rojos o los triángulos más rojos indican disminución en la tendencia entonces vemos que como lo mencionaba ahora en algunas regiones del país vamos a observar un aumento en la precipitación en otras una disminución y pues en algunas regiones el aumento es más marcado ¿cierto? porque las tendencias son mayores digamos pero digamos pero no solo nos interesa saber cómo cambian esas variables medias también nos interesa saber cómo cambian los extremos de las variables acá es un análisis de eventos extremos de eventos extremos de precipitación entonces de nuevo los triángulos de color de color azul indican que se han intensificado los eventos extremos y los triángulos de color rojo indican que se han disminuido los eventos extremos ¿cierto? entonces no solo nos interesa saber cómo cambian esas variables medias precipitación promedio temperatura media sino también que es importante conocer cómo cambian esos eventos extremos porque esos eventos extremos son los que tienen impactos más severos tanto en la población como en las diferentes actividades productivas que ejercemos y en la economía del país entonces cuando hablamos del cambio climático futuro tenemos que estos cambios climáticos se evalúan a partir de escenarios los escenarios climáticos se definen o se definieron los últimos escenarios climáticos se definieron en el quinto informe del IPCC en 2013 ya digamos está por publicarse el sexto informe entonces va a haber algunos cambios en estos escenarios pero pues el clima futuro se estudió o se estudia en Colombia a partir de esos escenarios que publicó el IPCC en el quinto informe entonces el IDEAM por ejemplo hace un estudio en su tercera comunicación hace un estudio de cómo una evaluación de cómo va a cambiar la temperatura y la precipitación en Colombia considerando esos escenarios planteados la anterior por favor y en este mapa se muestra la temperatura este mapa muestra la diferencia de la temperatura media entre 2070 y 2100 con un periodo de referencia y observamos que los colores más rojos naranjados implican aumentos de la temperatura ¿cierto? entonces vemos que para el escenario más pesimista encontramos que la temperatura puede aumentar entre 2 grados y 3.5 grados en Colombia eso es lo que nos muestran estos estudios ¿cierto? sigamos ahora si pasamos a la precipitación aquí también se muestra un cambio en precipitación de la precipitación para finales de este siglo con respecto a un periodo de referencia aquí vemos que los colores rojos indican disminución de la precipitación los colores azules indican aumento en la precipitación entonces observamos que la precipitación se reduciría en sectores de la región Caribe y en el trapecio amazónico principalmente y tendría aumentos en el Cauca en el Valle del Cauca en el eje cafetero Huila, Tolima, Cundinamarca Boyacá principalmente ¿cierto? entonces vemos que hay una distribución como lo mencionaba ahora en estos cambios futuros tampoco son homogéneos no tienen el mismo signo en todo el territorio en algunos lugares vamos a observar aumentos en la precipitación o se esperan aumentos en la precipitación a futuro mientras que en otros lugares esperarían disminuciones de la precipitación a futuro Siguiente Bueno entonces además de ese estudio que se hace a nivel de país el IDEAM también digamos para este quinto informe y con los escenarios que se plantearon en el quinto informe también hace escenarios regionales de cambio climático entonces esto le permite a las regiones tener una idea de cuáles son los cambios que se pueden generar en estas variables climáticas y poder tomar decisiones al respecto ¿cierto? Entonces en esta gráfica muestro esas proyecciones que se hacen de cambios en la temperatura en el departamento de Antioquia entonces en la primera figura se muestra o el mapa se muestra la temperatura promedio de referencia entre el 76 y 2005 luego se muestra el escenario pues lo proyectado entre 2071 y 2100 cómo sería esa proyección y luego se muestra la diferencia entonces entonces ¿qué nos muestra en resumen? ¿qué nos muestra esta proyección de temperatura para Antioquia? nos muestra que para fin de siglo la temperatura podría aumentar en promedio 2.2 grados centígrados en el departamento siguiente ahora cuando pasamos a la precipitación de nuevo se muestran los tres mismos mapas primero observamos la precipitación promedio en el en el periodo de referencia luego la proyección y luego la diferencia entonces lo que se observa para Antioquia es que se pueden presentar aumentos de precipitación en las subregiones del Valle de Aburrá occidente y suroeste estos aumentos están representados en el mapa por esos colores azules más azules que observamos allí y se podría presentar una disminución de la precipitación en la región del Bajo Cauca entonces estos cambios tanto de temperatura como de precipitación que pueden generar pueden generar sequías por ejemplo en la zona de Bajo Cauca y también podrían generar deslizamientos en zonas de montaña lo cual puede afectar el transporte puede afectar los cultivos por lo cual digamos ante estas proyecciones que nos muestra el IDEAM lo que se espera es que se empiecen a proponer medidas de adaptación para poder digamos hacer frente a todos estos impactos que se pueden generar entonces volviendo digamos al informe del IPCC en el informe del grupo 2 el IPCC muestra como un resumen de los cambios observados en variables climáticas y factores ambientales en regiones representativas de Suramérica y Centroamérica entonces si nos concentramos en esta parte en esta región 1 que cubre gran parte de Colombia y en particular cubre los Andes vamos a ver que se observa un aumento de espera un aumento de la temperatura también se observa cambios en la estacionalidad de la precipitación dice que también se van a observar cambios en las correntías de los ríos cambios en los bosques en la configuración de los bosques estos cambios en la configuración de los bosques están relacionados muy relacionados con las actividades económicas cierto que se desarrollen en estas regiones y también algo importante es que pueden aumentar los vectores que generan enfermedades como dengue malaria cierto y similares entonces vamos a ver que los impactos en Suramérica también tampoco son homogéneos hay diferentes impactos dependiendo de la región que miremos y pues lo importante es que debemos tratar de conocer cuáles esos impactos que se deben generar o que se van a generar para poder tomar medidas de adaptación cierto el siguiente entonces cuáles son los impactos ya vimos qué cambios vamos a observar cuáles son los impactos que se pueden generar entonces relacionados con estos cambios en las variables climáticas entonces al cambiar la temperatura al cambiar la precipitación al cambiar el nivel del mar vamos a ver cambios o impactos en la salud humana cierto entonces pueden aumentar digamos la mortalidad relacionada por causas por eventos relacionados con el clima como inundaciones puede también modificarse la calidad del aire lo cual va a generar enfermedades respiratorias también por ese aumento de vectores se pueden generar pues haber más enfermedades tener más enfermedades como malaria se va a generar también un impacto sobre los recursos hídricos entonces esto puede afectar tanto la calidad como la cantidad del agua se va a generar un impacto sobre la agricultura cierto entonces algo importante sobre la agricultura es que se puede haber afectado esos procesos de irrigación en cuanto va a haber un impacto sobre los bosques entonces se puede afectar la composición de los bosques también se puede afectar la productividad y también hay otro digamos elemento que son los incendios que pueden afectar esta configuración de los bosques que pues es algo que estamos viendo precisamente ahora por estas olas de calor va a haber un impacto también sobre las zonas costeras y también va a haber un impacto sobre las especies sobre los ecosistemas y la distribución de los ecosistemas sobre la tierra entonces ante estos cambios ante estos impactos debemos tener claro que la situación socioeconómica del país y de la región es un elemento clave para hacer frente al cambio climático puesto que esta situación socioeconómica puede incrementar o disminuir la vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático y la variabilidad climática entonces algo que menciona por ejemplo el IPCC en el informe 2 en el informe del grupo 2 es que un primer paso para generar acciones de adaptación es reducir precisamente la vulnerabilidad ante el clima presente entonces cuando hablamos de vulnerabilidad no solo ante el clima no solo digamos nos interesa saber a qué estamos expuestos si estamos expuestos a más temperatura a más precipitación a menos precipitación también nos interesa saber cuáles son esas situaciones socioeconómicas que nos hacen más vulnerables entonces por ejemplo en este mapa que estamos presentando estamos presentando el índice de vulnerabilidad ante el cambio climático vemos que algunas regiones tienen un riesgo bajo y otras regiones tienen un riesgo medio que son los amarillos y entre medio y alto son los colores naranjados y rojos entonces esta vulnerabilidad porque está determinada no solo por a qué estamos expuestos también está determinada por cuál es la capacidad de respuesta de los gobiernos ante estos cambios que tenemos ahora en las variables hidroclimatológicas y que se pueden esperar a futuro sino también importan esas condiciones socioeconómicas que tienen las diferentes regiones en el país entonces cuál es el acceso al agua cómo es el acceso al agua ¿cierto? cómo es el acceso a la infraestructura entonces cuando hablamos de vulnerabilidad no solo interesa digamos estos aspectos físicos sino que también debemos pensar en los aspectos socioeconómicos entonces una vez digamos tengamos eso claro cómo funciona esa vulnerabilidad climática en el país lo que podemos hacer es plantear medidas de adaptación que permitan hacer frente a esos cambios que estamos observando y a los cambios que esperamos ocurran en el futuro bueno antes de terminar quería hacer mención también sobre un artículo que pues fue publicado ayer es un artículo de Juan Bordera es un artículo que se titula la vida en la tierra puede recuperarse de un cambio climático importante la humanidad no ese es el título del artículo y pues algo interesante que menciona el autor al final es un artículo pues todo es interesante pero algo que menciona al final el autor es que en realidad cuando hablamos de cambio climático hablamos de que la temperatura puede aumentar en dos o tres grados digamos eso para nosotros puede que no signifique nada cierto en el día nosotros sufrimos esos cambios en temperatura cuando nos levantamos tenemos una temperatura no sé de 18 grados y al mediodía tenemos una temperatura de 23 grados entonces es algo que vivimos pero algo que no tal vez que todavía no entendemos muy bien o no se entiende muy bien es que no estamos preocupados por esos dos o tres grados que va a aumentar el clima la temperatura de la tierra cierto entonces en realidad cuando hablamos del clima terrestre un aumento de dos o tres grados si genera un impacto drástico en los ecosistemas cierto y en cómo digamos vivimos nosotros en este planeta entonces un aumento de esos dos o tres grados si va a generar unos impactos importantes en la en este sistema terrestre algo que mencionan en el artículo es pues una cita de una doctora que se llama Marta Tafala ella dice que creo que la gente no está preocupada porque nuestra sociedad está tan desconectada de la biosfera y entiende tampoco cómo funcionan los ecosistemas que no comprende lo que significa un aumento de dos o tres grados necesitaríamos urgentemente convertir la educación ambiental y la ética ecológica en el eje vertebrador del sistema educativo y también de la prensa y la cultura entonces pues para finalizar creo que por eso es importante tener estos tipos este tipo de espacios para generar esa conciencia y que cada vez podamos entender mejor qué significa que aumente dos o tres grados la temperatura en la tierra y los impactos a los que puede llevar muchas gracias que se nos hagan que se nos hagan Gracias.